En este video de seguridad se evidenció cómo se registró el accidente, por el cual al parecer perdió la vida un joven de 19 años. En las imágenes se ve cómo se da el choque cuando uno de los motociclistas omite la señal del par en una calle del barrio La Floresta. Un hecho muy lamentable, al parecer fue un accidente que ocurrió el día viernes, 11 de enero, aproximadamente a las 9 y media de la noche, en la calle 74 con carrera 31 del barrio La Floresta. Aquí llamaron para atender ese accidente, pero cuando llegan las unidades de tránsito al lugar, pues manifiestan que ya no había ningún tipo de vehículo ni ninguno de los implicados del accidente. Personas del sector les manifestaron que los accidentados habían conciliado y que cada uno se había ido del lugar de los hechos. Lamentablemente el día sábado, en las horas de la mañana, pues se recibe una llamada de la clínica de Reina Lucía, donde al parecer uno de los implicados de este accidente había sufrido lesiones, fue atendido en la clínica, pero en la mañana del día sábado fallece. Las unidades llegan al hospital, a la clínica, a hacer el levantamiento de cadáver y se verifica que efectivamente fue por el accidente de la noche anterior. Martín Elías Robles Fonseca fue la víctima en este hecho. El joven, luego del fuerte golpe en el accidente, fue remitido a una clínica de la ciudad y para tristeza y desconcierto de la familia, horas después el joven muere, al parecer como consecuencia del accidente del que fue víctima. Se procede a tomar los respectivos datos, en algunas entrevistas, donde se constata que efectivamente el accidente fue entre dos motocicletas, en que una de ellas, la moto de placas WBW89E, conducida por el joven que fallece, Martín Elías Robles Fonseca, de 19 años de edad, y que la otra motocicleta de placas AYD-41C, quien era conducida, al parecer, por un menor de edad. Pues estos datos se tienen y ese accidente se pasa a la fiscalía para la respectiva investigación.